Hoy vamos a hablar acerca de la impresora Canon que me lo compré hace seis meses y me gustó por lo fácil de rellenar las tintas que lo trae acá y los de colores allá. Vamos a hablar un poco de si conviene no comprar de estas marcas porque a mí no me funcionó muy bien. Así que acompáñame a ver este vídeo. Esta impresora me lo compré hace seis meses. Me ofrecieron una garantía de un año hasta dos años. En un año iba a pagar como $1,800 y en dos años como $3,000. No lo pagué porque pensé que iba a funcionar muy bien pero no me funcionó muy bien. Aquí todavía tengo las instrucciones de cómo instalar esta impresora Canon G3100. Este video lo hago para que ustedes sepan si elegí o no esta marca Canon que fue un fracaso para mí. También tengo la botellita y si ustedes pueden notar no lo usé mucho. Allá, los de colores están iguales. Solo saqué como 20 copias, perdón, 20 impresiones y hasta ahí nada más. Me gustó por lo fácil que es la instalación de, pues, aquí metes las hojas y cuando se termina la tinta, eso era para mí increíble. Puedes rellenarlo aquí, cosa que nunca pasó conmigo. Nunca pude rellenar esto porque se me descompuso. Es lo que me pasó con esta impresora. Me conecté Wi-Fi, quise imprimir de mi celular y no me funcionó. A la hora de querer imprimir, vamos a prenderla. Ahí está, ahí está limpiando los carritos. en color. Ojalá y me sirviera nada más para sacar copia, con eso sería feliz, pero no me funciona para nada, ni sacar copias, ni imprimir, ni hacer absolutamente nada. Eso es lo que me aparece. Vean lo que me aparece. Así que, lo siento Canon, nunca voy a volver a comprar de esta marca porque me falló. El precio me costó $4100 pesos hace seis meses por ahí, o siete meses. Y también déjenme comentarles, hablé de servicio cliente y me dijo, si tienes garantía no se te cobra nada, pero si no tienes garantía vamos a cobrar nada más por checarlo adentro, que es lo que tiene, $800 pesos solo por checar esta impresora. Y me dijeron que también, aparte de los $800 pesos, que nada más es una consulta de qué es lo que está fallando. Si alguna pieza te sale mal, te vamos a cobrar de $1000 a $1500 la pieza, o depende de qué pieza se te descompuso. Lo que pensé, mejor comprar uno nuevo y ya no repararlo. Es mejor comprar una nueva y voy a probar una nueva marca que no sea de esta marca porque me siento muy mal al comprar y solo me sirvió como 20 copias solo por usarlo en mi teléfono, imprimir en mi teléfono y eso no me funcionó. Así que, si ustedes quieren elegir alguna impresora, les recomiendo, busquen otra marca que no sea Kano. Tengo un HP, que esa sí me está funcionando muy bien, pero los cartuchos lo tengo que cambiar cada doscientas impresiones y un cartucho te cuesta como $300 pesos a $250. Por eso me compré esta, pero no me sirvió para nada. Solo les quería enseñar eso para que ustedes sepan también de elegir una buena marca, no gastar su dinero en balde como yo lo hice, $4000 o $3800. No sé cuánto está el precio ahorita, pero me arrepiento de haber comprado esta impresora Kano. Suscríbanse a este canal. Nos vemos.